¡Suscríbete al canal! ¡Sigue intentando! ¡Ojo! Doble cuchilla también para Gianfranco Vamos a tener ahí un duelo, vamos a ver quién las utiliza mejor Corcor que sigue dominando a pesar de no estar en su región A puño limpio lo agarra ahora Viene de nuevo, ahora con los guantes Corcor que sigue intentándolo Ahí viene nuevamente, ya mandaron a volar a Gianfranco Gianfranco en problemas A punto de perder su primera vida y Corcor que no recibe Creo que ni un golpe, si no lo vi mal por ahí Pero parece ser que está aquí haciéndose un perfect Corcor Tengamos cuidado con eso porque Corcor como ya lo habíamos mencionado Es una de nuestras principales promesas para ser el campeón de este torneo Vamos a ver si logra avanzar por encima de Gianfranco Pero Gianfranco sigue intentando, sigue esperando con su Ragnir Echando ahí el fueguito Ya pudo por fin pegarle a Corcor Vemos que con el hacha le está yendo bastante, bastante mejor que con las dobles espadas, cuchillas Porque al parecer estaba sufriendo bastante en el momento en el que era duelo de cuchillas Pero al menos con el hacha está dando mejores resultados ahí Vamos ahí a continuar Ojo, de nuevo Ahí tenemos a Gianfranco, a Corcor Esperando su momento, esperando su turno Sigue fallando ahí bastantes golpes con el hacha Ya no se ve tan efectivo como al principio O sea, creo que al primer momento de cierto modo el hacha sorprendió un poco a Corcor Porque recibió mucho daño Pero ahorita ya se ve más tranquilo Ya se ve un poco más estable la partida para Corcor Ya pierde una vida ahí Vamos a ver si logra emparejar esto Gianfranco Sigue presionando y sigue tratando de hacer el ataque ahí para sacar la mayor ventaja posible Pero Corcor es demasiado bueno mis hermanos Es muy bueno Corcor No veo una manera en la que se le pueda ganar en este momento con Gianfranco A pesar de estar en su región O sea, Corcor está manejando bien el lag Porque está esquivando y atacando como si no lo tuviera O sea, no sé si Corcor tendrá acá el internet de la NASA Pero está jugando muy bien O sea, la región de Gianfranco no le está favoreciendo para nada en este momento Ahí lo tenemos Viene de nuevo Corcor Se avienta con todo Gianfranco que falla No le da con las armas Tampoco Gianfranco logra acertar ese golpe Ya mandaron a volar a Gianfranco Se termina esto amigos 1 a 0 favorable para Corcor Que pone el marcador a su favor Pero que pasa Cuando logras hacer eso Logras aprender como juegan los demás Y puede sacar ventaja de esto Ya, ya, ya Pues bueno, te dejo con la partida mi hermano Vamos a ver quién se lleva este punto Vemos como ese Ravnir Coge ventaja con esa hacha Haciendo bastante daño Al Caspian de Corcor Vemos que el Caspian comienza a reaccionar Pero Ravnir comienza a usar esos golpes fuertes de bastante rango Para poder castigar esos movimientos Un poco ahora erráticos de Corcor Que comienza a entrar en calor en la partida Tuvo un comienzo bastante malo Se podría decir a lo que estábamos viendo anteriormente Pero esta vez Esta vez sorprendentemente Ese Ravnir está dándole la batalla de tú a tú A ese Caspian de Corcor Que se ve bastante masterizado Pero enseguida intenta dar la vuelta Castigando el aterrizaje Intentando finiquitar tirando el arma Pero esta vez no hay nada que pueda salvar Ese Ravnir de Corcor Corcor comienza a ver si Campea el arma no lo hace Un jugador como Nord Un jugador que quiere que el oponente También pueda jugar a su máxima expresión Pero le sale bastante caro No quitarle los recursos Igualando así A dos stack Este Ravnir la pelea Vemos que comienza a pelear Sin armas Pero enseguida se da cuenta Que no es buena idea Las doble dagas Parece ser una de las mejores armas de Corcor Vemos que Corcor también Empieza a darle la vuelta un poco A la vida Vemos que tiene ventaja Comienza a hacerse cada vez más visible A medida de que pasa la partida Ahora sí es bastante evidente Y esos golpes fuertes Que está acertando Pueden acabar con la vida De ese Ravnir en cualquier momento Como se descuide Logra ser casado Pero no confirma ese combo Hasta este momento Que inmediatamente Con un golpe fuerte Logra quitarle ese segundo stop Ravnir empieza con bastante fuerza Ese primer stop Intentando castigar a Corcor Pero no lo logra Pero Están dando muchos golpes sueltos Ninguno confirma un buen combo O algo que De verdad Se pueda Se pueda tomar O hacer un daño Relativamente considerable En estos momentos Ravnir tiene desventaja Al estar en el bordillo Y Y tener la desventaja De estar debajo Corcor Con la ventaja de la altura Logra aprovecharla Para hacer algo de daño Pero ambos Logran llegar a la plataforma Sin ninguna consecuencia notable Vemos que esta vez Corcor Está intentando castigar Ese campeo En la zona Del borde del mapa Y es Pero enseguida se arrepiente Y empieza a jugar En el centro Ravnir intenta Llegar Lo logra Y manda Pero en estos momentos Corcor Tiene una ventaja Bastante considerable De daño Cualquier golpe fuerte En una mala posición Puede mandar a Ravnir Ahí Lo tuvimos amigos El 2 a 0 Para Corcor Que con autoridad Avanza A los cuartos de final Y se estará encontrando En contra De Gamer Plus Llegar a Ravnir intenta